El número de inscripciones en la programación de los centros cívicos de la capital burgalesa ha caído un 1,5% en comparación con los datos de la programación del pasado año, según ha señalado este jueves la portavoz del equipo de gobierno local, Gemma Conde. Conde ha señalado que este descenso se debe fundamentalmente a las obras que se han estado realizando en el centro cívico Riovena, donde las inscripciones han disminuido un 14%, algo que ha achacado a que las inscripciones para esta dotación se han tenido que realizar en otros centros. Decirles que la inscripción ha sido más o menos equivalente al año anterior, hay un descenso muy ligero de un 1,5%. Destaca el descenso del centro cívico Riovena porque, como todos ustedes saben, ha estado en obras y la inscripción se ha tenido que hacer en otros lugares. Los centros cívicos son equipamientos de proximidad y, al final, las personas que no tienen cerca esos centros a veces son más reacias a acercarse a otros lugares que les pillan más lejos. También se han registrado caídas en el número de matriculaciones en los centros cívicos de San Agustín y San Pedro de la Fuente de en torno al 5%, mientras que en otros, como el de Gamona al Norte, el número de inscripciones se ha incrementado un 10%. En total, la red de centros cívicos ICEAS de la ciudad ha recibido 18.195 solicitudes para la nueva programación, aunque finalmente se han materializado 10.897 matriculaciones. La mayor parte de las plazas, el 70%, han sido cubiertas por adultos y las actividades más demandadas, un año más, han sido las relacionadas con los hábitos de vida saludable y la cultura. Un hecho destacable dentro de las inscripciones para la nueva programación es que el Centro Cívico de San Juan ha recibido el doble de solicitudes de plazas ofertadas.